Hola, soy el reportero del desierto, me encuentro aquí en San Felipe, San Felipe, municipio de Doctora Rayo Nuevo León y vengo a mostrarles imágenes, vengo a mostrarles tomas, unos afoques lentos, afoques no tan lentos y bueno, aquí estamos, quiero que mi cámara me afoque allá a las casas, unos afoques lentos porque siempre que trato de afocar un poquito a prisa, pues como que salen, la cámara como que marea afoquenme aquellos cerros, allá están aquellos cerros, aquí en esta comunidad también tenemos los famosos tinacos esos tinacos que a veces la pipa llena y la gente se reparte de agua pero parece que aquí tienen un lugar donde juntan el agua este, aquí en San Felipe no tengo mucho que mostrarles hay como, pues hay familia Martínez, Pérez, hay Rodríguez y bueno, la famosa cooperativa Oconasupo, que no sé si está en función yo siempre que paso por aquí, la encuentro cerrada ahí está bueno, y claro, les presento las nubes las nubes que parece que llueven, pero que nunca llueven y ahora está el centro de salud aquí, muy moderno y el jardín de niños, nueva creación les presento los cerros gente de San Felipe que no está en San Felipe gente que sí está en San Felipe que por cierto, hay Facebook aquí hay señal pues, ya somos internacionales si no lo éramos, ya lo somos ahora aquí está la primaria me imagino que es de Conafe, o no sé también está el famoso techo aquí están las calles que por cierto, esta es la principal esta es la que nos lleva Santana la gente trabajadora que por información de por ahí de algunos vecinos ahí que me dijeron dicen que aquí también tallan lechuguilla para vender el isle tienen ganadería chivas, vacas, yeguas y bueno, es la gente trabajadora en Nuevo León aquí estamos, y estamos bien les presento las construcciones la gente de aquí trabajadora honrada gente entrona ¿cómo está? ¿no quieres ver la cámara? no ¿por qué? oiga, eso es bueno ¿va a amarrar ahí la primaria? si ¿tiene Progresa? ¿o cómo se llama ahora? Prospera ándele, es que antes era Progresa ahora es Prospera ahí va su escoba su escoba hecha de rama bueno aquí estamos, lleva su B también ¿por ellos tiene Prospera o no? no, todavía no ¿todavía no? no ¿león por qué tiene Prospera? no, no tengo ¿león va a amarrar por alguien o qué? no, la escuela a cumplir no más es que hay veces que barren las señoras porque tienen Prospera ajá o los llevan al médico o tratan de tenerlos bien en la escuela ¿usted todavía no pone o no? no no, yo vengo a cumplir por ahí porque la tengo en la primaria ¿no quiere mandar saludos a nadie? no, no ¿por qué? porque no jajaja, le da vergüenza jajaja bueno gente de Estados Unidos que me monitorea gente que me ve aquí estamos y estamos bien y pues como yo les decía no hay mucho que mostrar pues bueno no se los acerques ni los alejes aquel camino que se ve allá a lo lejos va para Santana, Nuevo León y estos son los caminos este es el pedregal que les presento este es el aterradero y aquí me despido y si me despido comiendo mezquites si me despido comiendo mezquites jajaja este es un mezquitito bueno no quiero hacer un video tan largo de aquí de San Felipe porque San Felipe es corto entonces el video también va a ser corto y hablando de corto yo corto mezquites jajaja yo recuerdo cuando estábamos chiquillos comíamos mezquites de estos había mezquites malos y mezquites buenos ay este es amargoso no está tan bueno no está tan bueno gente que me come mezquites no piensa que está bueno jajaja creo que si está bueno jajaja y yo desde acá desde San Felipe municipio de Dr. Arroyo Nuevo León soy Servando Leija soy el reportero del desierto ah 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 esperense esperense me pueden encontrar en Facebook con Servando Leija con C en el Facebook y en el YouTube me pueden encontrar como videos del reportero del desierto y si el video te gusta dale manita para arriba y si no te gusta de plano eh manita para abajo no me importa lo que me importa es que estamos bien y ahí estoy con ustedes en el Facebook y en el YouTube ahora sí y yo desde acá desde San Felipe municipio de Dr. Arroyo Nuevo León soy Servando Leija soy el reportero del desierto y esto va para ustedes saludos gente de fuera venga y